Top 5, personajes más odiados en series animadas, número 5, Boruto, cuando recién había sido estrenada la serie de Boruto, los fans tenían expectativas muy altas por el regreso de los personajes, sin embargo muchos se decepcionaron por la cantidad de relleno tan grande que tuvo la serie, además de que muchos no terminaron de identificarse con el protagonista, Boruto, ya que su actitud irrespetuosa e inmadura tampoco ayudó, por lo que muchos siguen prefiriendo a Naruto. Número 4, Patricio Estrella, este personaje en sus inicios era muy cómico, y nos dejó varias escenas graciosas dentro de la serie, sin embargo con el pasar de los años su humor se fue volviendo cada vez más tonto, incluso para el público infantil, y Nickelodeon llevaría este humor al extremo, con la salida del show de Patricio Estrella, que ya es considerada una de las peores series del canal. Número 3, Tío Grampa, este personaje desde el inicio de su serie, fue muy llamativo y criticado, por el tipo de arte que manejaba, además que el humor y desarrollo de los episodios solía ser, muy tonto y sin chiste muy probablemente, por eso es que actualmente es una de las series más olvidadas de Cartoon Network. Número 2, Fanboy y Chom Chom, estos personajes para muchos marcaron el declive de Nickelodeon, ya que para muchos niños esta serie ya era muy molesta, y poco llamativa, al igual la personalidad de los protagonistas, se volvió muy molesta para el público con el pasar de las temporadas, actualmente solo son recordados por ser una pésima serie, con personajes tontos y molestos. Número 1, ya por último en este puesto me decidí por Gaturro ya que, el odio que le tiene la comunidad es demasiado grande, esto se debe en gran parte a su creador, conocido como Nick, debido a su fuerte inspiración que siempre ha tenido, de copiar cosas de otros creadores, y hacerlas pasar por ideas originales e innovadoras, y esto solo por decir algunas cosas, ya que por esto y más, Gaturro, es tan odiado dentro de Latinoamérica. Fercho Stifler, Gaming Top. Sígueme para más contenido relacionado a este y otros temas de interés nos vemos.